bueno nos bañamos en la piscina pero todavía falta algo mero bueno es que este sí porque tiene presión ya casi nos vamos es cierto a la otra una mi foto en esa en esa yo ve yo si quiero una sí pero yo solo detené que salen buena la foto no el tamperico finalizada Y también. ¡Vamos, todos! ¡No, no, no, no! ¡Cincuenta! ¡Mi único cincuenta hectáreas en la mesa! ¿Ves? Este es otro, ¿ah? Ajá. ¿Ese es otro? ¡Ese es otro! ¡El mismo! ¡¿Cuándo?! ¡Voy a dejar el zapato aquí! ¡Déjalo ahí! Está bonito, va. Ahí se va. ¡Vamos! ¿Cómo salen las fotos? Los dos están bien chulas. Está bien. Bien, está nueva. Ah, pero ese no tiene la... Eso no aguanta. Bien, aguanta. No tiene, no tiene el cuerno. Ah, vaya. No tiene el cuerno. ¡Eduardo! 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 ¡No me pongo yo primero! ¿Eduardo? ¿Para esto perra? ¿Ven? No solo sobre el puesto. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Ven! 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 Ya se salió todo, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, pues ya se tomó la foto. Ya se tomó la foto y ahorita solo va a faltar que la enrique. Ya se fue para allá. ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! Hay que ver la foto, hay que ver la foto. Yo también. La mentira hay que mirar el ojo porque hay que ir. Ah, sí, hay que tener el ojo. Miren esa ola. Miren, hasta aquí estamos nosotros. Miren, allá viene fuerte la ola. Miren, allá viene fuerte la ola. Miren, hasta aquí estamos nosotros. Miren, allá viene fuerte la ola. Casi la la la. Ahí viene. No llega. No llega. No llega. Báñense, pues. Miren, hasta aquí. Miren, hasta aquí. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo si ya me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene la grande! ¡Ay Dios! ¡Viene ahí, ve! No llega hasta aquí. ¿Está bien? ¡Ah! Pepe! Yínith ve... ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Está fuerte ya! ¡Miren cómo hace allá! ¡Uh! ¡¡Uh! ¡Uh! ¡Miren! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Oye, oye, oye. A la luna, a los todos. Oye, oye. Oye, está en el Javis Keiser. Vaya. La calidad va. Ahí viene otra. Uy. Aquí tenemos en la pateja. Ahí están. Miren cómo se envía todas las tardes. Ahí están por acá. Allá está él. Miren las personas cómo se divierten por ahí. Miren, ven. Uy. Miren. Miren. Estoy allá. Así que ahora me quedo bien. Vienen grandes. Es que sí será. Vamos. Está bien bonito todo por acá. Miren. Yo ya voy saliendo ya. ¿Por qué? Porque quiero que ellos se diviertan ahí. En su privacidad, ¿verdad? Sí. Pero vienen allá. Y por acá está Eddy. Aquí está Eddy. ¿Qué nos cuenta Eddy? Ahí es Eddy, ¿verdad? ¿Cómo está? Ah. Ahí está Eddy. Hola. Hola, Eddy. Hola. Hola. ¿Se comió? Hola. Hola. Ahí está Eddy. Ahí está Eddy. Está bien. Está bien. Está bien preparado. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Cevichito. Mira bien barato. Con cebolla, limoncito, chilito. ¿Qué vale? Ahí te vamos a dar. ¿Cómo van a vender? No, no. ¿Para qué? Para la próxima. Porque micheladas no llevan más. Ahí está. Vamos a durar. ¿No van a pagar el precio de la michelada, papá? ¿Qué le digo? No van a pagar el precio de la... De la... De la... El ceviche. ¿Cómo van a pagar el de la michelada? Los ceviche no nos gustan. Sí. Ay Dios. ¿Dónde está papi? Ahí está Eddy hablando con Eddy. Sí. Sí. Y pues bueno. Aquí nos la estamos pasando de lo mejor nosotros, ¿verdad? Sí. Está muy bonito todo. Y pues bueno. Creo que hasta aquí hemos llegado con este video, ¿verdad? Esperando que les guste. Y pues aquí nos estamos divirtiendo nosotros. Y gracias nuevamente al amigo que le hizo ese lindo detalle de un viaje a Chepe y a Yasmin, ¿verdad? Y gracias a él pues estamos nosotros aquí también, ¿verdad? Gracias y saludos para él y para toda su familia. Y nos vamos a despedir y hasta la próxima. Adiós Eddy. Ya nos vamos a despedir. No queda por ver, nos despedimos y yo voy a ir a bañarme. Es cierto, adiós. Adiós.